Cada vez que veo tu fotografía descubro algo nuevo que antes no veía y me haces sentir lo que nunca creí Siempre te he mirado indiferente Eras tan solo un amigo y de repente lo eres todo todo para mí Mi principio y mi fin Mi norte y mi guía mi perdición mi acierto y mi suerte mi equivocación Eres mi muerte y mi resurrección Eres mi aliento y mi agonía De noche y de día Dame tu alegría Tu buen humor Dame tu melancolía Tu pena y dolor Dame tu aroma Dame tu amor Dame tu sabor Dame tu mundo interior Dame tu sonrisa y tu calor Dame la muerte y la vida Tu frío y tu ardor Dame tu calma Dame tu furor Dame tu oculto rencor Mi norte y mi guía Mi perdición Mi perdición Mi perdición Mi acierto y mi suerte Mi equivocación Eres mi muerte y mi resurrección Gracias por ver el video Suscríbete